Muy buenos días, este es el estado de pronóstico del tiempo para la mañana, tarde y noche del día 11 de diciembre de 2018. Para la jornada de la mañana se esperan las condiciones de lluvia más importantes hacia los sectores de la región pacífica y amazónica, mientras que hacia la región andina tendremos condiciones más bien de lluvias moderadas y tiempos secos en la región Caribe y Orinoquía. Para la jornada de la tarde se esperan que las condiciones de mayor nubosidad y de lluvia más importantes están ubicadas hacia los sectores de la región pacífica, Chocó, Vallecó, Cauca y Nariño, como también hacia la parte de la región amazónica, especialmente en Amazonas, Baupés, Guaviare, Guanía y algunos sectores del Putumayo y Caquetá. Mientras tanto, mientras que hacia la región Orinoquía y Caribe tendremos condiciones de cielo de parcialmente nueva y tiempos secos. Para la jornada de la noche se esperan que las condiciones sean de lluvias importantes hacia la región del Pacífico, como también hacia la parte del sur de la Amazonía, mientras que en la región andina son lluvias moderadas y dispersas y con cielo parcialmente de un lado, tiempos secos en la región de la Orinoquía y región Caribe. Para el día de hoy tenemos las siguientes alertas hidrometeorológicas. Alerta roja por niveles altos en la cuenca Baja del Río Cauca, en la cuenca Media y Baja del Río Otroco y cuenca del río Guarino y río Lamiel. Y tenemos alerta roja por y centros de la cobertura vegetal, especialmente en la región Caribe, norte en la región andina y amplio sectores de la región de la Orinoquía. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación de pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.